De acuerdo con las autoridades, ambos Men y Edgar Pardo tenían estrechos vínculos con Nemesio o Ceguera Cervantes, el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. De hecho, se presume que en la estructura del cártel, el detenido está en el primer nivel de operación. Men de la Cruz era la novia de Edgar Pardo, señalado por ser el jefe de plaza del CJNG en Tijuana. Su historia con el cártel es incierta, pues en realidad era famosa en el estado fronterizo no por sus vínculos con las drogas sino por su belleza. El momento clave fue en octubre 2016, cuando ganó un concurso de bikinis organizado por la Casa de Apuestas Mexicana Caliente Casino. En diversas entrevistas realizadas durante el concurso la la joven aseguró ser edecán y modelo. Las detenciones. En su video de perfil para el concurso, Men dijo que recientemente había terminado sus estudios de preparatoria, que su hobby era el fútbol soccer y que le gustaba bailar, escuchar música y pasar tiempo con su mascota. En todas sus apariciones en público, la joven mexicana mantenía un perfil inocente. Su cuenta de Facebook está llena de publicaciones con mensajes que muestran su amor hacia los animales y el deporte. Sin embargo, no figura ninguna fotografía en la que se le vea en compañía de, el caimán. Aunque no tiene ninguna foto que la involucre sentimentalmente con un hombre, en diversas publicaciones se observa a un niño pequeño, el cual presuntamente ha sido identificado como su hijo. De tal suerte, lo que se observa en sus redes sociales son todas imágenes de ella disfrutando de algunas vacaciones, haciendo ejercicio, comiendo en algún restaurante de comida popular e incluso saliendo de fiesta con sus amigas. Hasta ahora no se ha precisado la manera en que la joven se vio involucrada con uno de los carteles más peligrosos del país. Sin embargo, las autoridades aseguraron que su detención fue posible gracias a que elementos de la Policía Federal Ministerial, P.F.M., ubicaron a Men en la ciudad de Querétaro y la siguieron hasta la terminal de autobuses, donde abordó un camión con destino a San Luis Potosí. Men. Al ubicarla, la P.F.M. solicitó apoyo de la Policía Federal para la detención del autobús en inmediaciones de la ciudad. Tal como se pidió, los agentes llevaron a cabo una inspección del vehículo cuando éste llegó a San Luis Potosí, dando como resultado la detención de la joven y de Edgar Herrera, con quien viajaba. Tras su detención, las autoridades informaron que Edgar su novio y jefe de plaza del CJNG en Tijuana también contaba con una orden de aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos. Su detención ocurrió en una semana de fuertes golpes para la célula criminal de, el Mencho. A inicios de ese mes se informó sobre la captura de Israel, N., alias, el Chiles, quien es acusado de homicidio. Eric Valencia y el Cholo quienes ahora son jefes del cártel Nueva Plaza. En 2019 de manera paralela, apareció una narcomanta que amenazaba al CJNG con una limpieza interna. Presuntamente, ésta fue puesta por Enrique Sánchez Martínez, el Cholo, quien en otro tiempo fue la mano derecha de Oseguera Cervantes y ahora creó el cartel Nueva Plaza para combatirle a su ex patrón las plazas. La guerra intestina del CJNG está provocando un repunte en los homicidios y sus venganzas salpicaron a inocentes, como fue el caso de Salomón, Daniel y Marco, tres estudiantes de cine que fueron confundidos con sicarios del cártel Nueva Plaza, fueron asesinados y luego disueltos en ácido, en marzo del 2018.